Iba yo en mi camioneta Un domingo por la tarde Y en la esquina una carreta Una mujer vendía tamales Estaba cabrón el sol Pero más cabrón el hambre Cuando vi la luz en verde Avancé muy pensativo Me quedé viendo al espejo Algo había presentido Vi que se acercó una moto Y alguien le enseñó un cuchillo La tamalera con las manos levantadas Miró como se llevaba El dinero que con tantos sacrificios se ganaba La comida de sus hijos que en su casa la esperaba Me hirvió la sangre No me pude quedar quieto No tardé pa' detenerlo Y con la super en la frente Antes de mandarlo al infierno Lo llevé a pedir disculpas Y a regresar en lo ajeno Y a su compa Luis R. Conríquez Y a su compa Tony Montoya Oiga Y en puros corridos Para el mundo ¡Fierro! ¡Ja, ja! Y la señora Aquí está que le ha robado Que usted diga que le hacemos Y una vez lo despachamos Porque no merece menos Y le destape la cara Y ella no podía creerlo Lloraba fuerte El ratero era su hijo Para mantener sus vicios Asaltó a su santa madre y pisoteó sus sacrificios Por favor no le haga nada, yo merezco ese castigo Por no saber educarte, hijo malagradecido